Saludos mi gente, hoy estoy en el Calle Volki Show, Calle Puerto Rico, exhibición y show de volkis. Les voy a mostrar ahora todos los volkis que hay aquí en Calle Puerto Rico. De nuevo en Calle, yo no puedo dejar un en Calle. Bueno, aquí les voy a mostrar el primer volki. Este volki tiene un equipo de música aquí. El individuo que lo trajo se dedica a vender equipo de música. Y tiene una música ahí encendida. Yo tuve que bajarle el volumen porque como ustedes saben, YouTube no permite música. Tuve que bajarle el volumen, pero miren que lindo está. El vende equipo, ese está equipadito. Eso se oye nítido, nítido, nítido. Es una pena que uno no pueda poner música porque de verdad que a los videos la música le da más sabor. Este es como de 60 y algo, este volki. Ahí está el equipito de música, miradlo ahí dentro. Bueno, aquí empecé a bajar. Estoy lento de esto, casi todos son cabriolet. Los volkis más modernos. Y aquí están los más atrasaditos. Los más atrasados. Aquí estamos en el estadio Pedro Montañez. Para los que no saben quién es Pedro Montañez. Pedro Montañez era un voceador que nació en Calle, Puerto Rico. Conocido como el Torito de Calle. Él nació en abril 24 de 1914 y murió en junio 26 de 1996. Comenzó su carrera vocística en el 1931. Ha sido considerado por muchos como uno de los mejores voceadores de la historia en su carrera. Tuvo marca de 91, 8 y 4. Con 51 noca, o sea, 91 ganada, 8 empates y 4 perdidas. Pedro Montañez. De Calle. Mira, este lo venden. 939-405-0058. Ahí apuntaron, para que lo vean. Si lo quieren comprar, esos bolillitos. Pero para que sepan. Ya esos bolillos ya están sobre 10 mil dólares. Y hasta 25 mil dólares. Para que lo sepan. Si quieres unos tan lindos, pero te van en billetes. Yo tuve uno rotativo. Un buggy, un buggy. Lo hice rotativo con motor 12A. Lo corrí en la pista de Salinas. Y tuve... De estos tuve uno anaranjado. Un bolillito. Esos son los carmangías. Esos son los carmangías. Ahí está otro carmangías. Me gustan mucho. Esos se ven como más deportivos. Ahí hay un bolillito. Está bajito. A veces le meten suspensión de aire. Que suben y bajan. Hay muchos. Es como... Es son las 12 del mediodía. Y el sol está... A millón. Ahí está el bolqui Bruno. Parece que lo corren en la pista. Porque cuando le ponen nombre... Ahí está. Eso se ve bien viejito. 6-2, algo así. Casi todos ellos se parecen. Pero estos son más viejitos. Estos son más atrasaditos. Estos que son así. Ese estilito. Esto se ve como de 70. Ese cremita. Este azul más o menos de los 70. Mira este camper. Este camper. Aparentemente este bolqui lo ala. Déjame ver. Lo ala así. Tiene una pega. Mira la pega ahí. Pegado del bolqui. Y mira el motor. Y adviate. Pero que motor es ese. No sé qué motor es de verdad. Se ve grande. Heavy. Tiene tremendo motor. Ahí hay chavitos. Y mira el camper que hará. Ese es el camper. La única cosa que puede suceder ahí. Que me sucedió una vez. Es que si coge una curva muy ceja o algo. Se le puede... Se le puede voltear. Lo descontrola. Una vez a mí me pasó con una Dazun. Que tenía una 510. Alando el buggy. Venía de un show exactamente. De ahí bonito. Y cogí una curva. Cogí una curva. Lo venía jastrando con una pega. Que aquí le llaman una lanza así. Y se me descontroló. Cogió la curva y se barrió. Y se atravesó en la cajetera. Imagínense en ese camper. Que es alto. Alto y grande. Ahora es una chulería. Poderlo jalar con el... Con el bulking. Aquí son carmangías. Digo, perdón. De ching. Le llaman. La cosa. La cosa. Hay mucho. Mira para allá. También valen chavitos. Son cómodos. Esos son cómodos. Aquí hay dos. Estos parecen gemelos. Este está bajito. Tiene equipo música. Mira este buggy. Qué lindo está. Está lindo, lindo, lindo. Si quieres ver la foto. Tire... Tengo una foto en Jacaranda. De Jesús Cordero. En Facebook. Y en Instagram. También hice un video. Mira este bolillito. Qué lindo está. Está bajito. Pero eso tiene que ser con aire. De verdad. Porque es que está muy bajito. Otro bolillito. Atrasadito. Están nuevos todos. Nuevos. 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 Mira este doradito. Nuevecito. A mí lo más que me gustan son... Los buggy. El carmangilla. Y... El que le dicen de thing. La cosa que es cuadradito que es... El tipo... Tipo Jeep. Con ese estilo. Ah, las bamborki me gustan. Las bamborki sube plancha. Tuve como... Yo creo que dos planchas. Tuve. Aquí está. Mira este está lindo. Eso... Esos... Aquí para pintar los... Los cohen y los desmanteran total. Sacan la caja de lo que es supuestamente un chasis. Y... Y los pintan. Los pintan. Los pintan completito, completito. Mira ese tiene un montón de colores ahí. Y a diámetro. Mira este está bonito. Dice 65. Me imagino que el año que nació. Aquí la mayoría... Los que tienen estos bamborki que hay siempre son señores. De... Sobre los 50 años. Que era lo que lo vieron de cuando eran nenes o tenían... 50, 60. Ese... Que eran los entusiastas de los bamborki. Mira esa bancita ahí. Esta otra está de fabriquín. Y esa bancita, aunque usted no lo crea. Eh... 25 mil dólares piden. Fácil, fácil, fácil. 25 mil. Toda esa, mira esa. Ah, y la que viene... 17 windows. 17 ventanas. Ahí me dice que le tiré una foto. Ahí le tiré la foto. Ahí está. Se llama Muriel, el dueño de eso. Ahí están las planchitas. Mira esa larguita. Esas planchitas trepan. Trepan por los montes. Y no son 4x4. Eso es tracción trasera. Lo que sucede ahí es que... Que como el motor está atrás. Y la tracción está atrás. Pues ellos pegan. Y al frente es bien liviano. Mira, ese se lo venden. Ese es 70 y algo también. Más modernito. Este es 6x8 más o menos. Y las vanes. Mira que linda. Este parece un Superbeater. Que eso es de 7x3 para arriba. Ahí está otra van. Síguen y siguen. 7x2, 70. Ahí están los bolillos. Los modernos. Hay uno que me gusta. De lo que había uno de cremita. Y hay uno que me... Uno de ellos me gusta. De los modernos. Cuando llegaron. Vino un... Un dueño de dealer. Y llevó uno a... A la pista de Salinas. Habían acabadito de llegar. Estándar. Y allá fui. Allí fui a darle un pase de prueba. Era un... Un dealer conocido. Entonces... Allí vino. Lo puse en primera. Metió cloche. Y cuando arrancó. Desbarató la transmisión. Se la hizo canto. Estaban los piñones allí en el piso. Nuevecito. Aquello era cero millas. Ese creía. Creo que tenía. Era un carro de carrera. Cuando sacó cloche. Estaban los piñones por ese piso. Que llovían. Pero no está solo porque es el carro que es. Sino porque... La cosa es el que pasa aquí. No lo usa. Ya se me da. Él lo usa. Él tiene varios. Pero para alguien. Este es más que uno. Este es de calle. Este es de aquí local. Yo que... No lo he visto. Él tiene un negocio. Él tiene un negocio. Pero es el que el vive el león. Sí, de aquí es un cañoso. Y después. ¿Cómo pasaron miércoles para el negocio? Esto no lo puede. Mira. Ey. ¿Tú estás hablando de ese carro? ¿Ese es de fábrica? ¿Ese es original? Sí, así como lo veis original. Es un modelo que vino directamente desde Brasil. Ah, ok. Yo que en ese caso. Él lo importó de Brasil directamente. Este... Y en Puerto Rico le estaba diciendo. Hay bien poco. No creo que pasen de cinco. Sí, el primero que yo veo. Y él lo trajo hace como tres años. Quizás cuatro como mucho. Pero yo creo que como tres años. Es un Brasilian. Y lo chévere es que se ve moderno para los efectos. No, pero es yugo como Volki. Tiene motor el full de Volki. Sí, que es atrasadito. Es atrasado. Creo que este carro es como 7, 2, 7, 3. Si la memoria no me falla. Y para lo bajito que está, que es lo que le estaba hablando acá al caballero. Maneja súper bien, ¿verdad? O sea, no brinca. No estás ahí como con una casa. Sí, que tiene buena suspensión. Tiene buena suspensión. De verdad que sí. Gracias, pa' ahí. De nada. Oye, con un placer. Vamos por ahí. Vamos. Bueno, aquí están los que se quedaron anoche. Y muchas camper aquí. Digo, hemos visto ya dos o tres guaguas que se quedan de un día para otro. Casi todas las van, pues. Sí, quedan. Le meten aire. Mira, esta tiene aire. Ya, vamos a ver. Sí, mira eso. Tiene un aire ahí puesto. Él tiene un panel, la caja con cadena. En la parte de arriba. Entonces, ahí le pone un aire. Pone una plantita abajo. Y ahí duermen felices. Porque después que uno duerma ahí con un airecito de esos frígitos. Uno duerme porque duerme. Aquí seguimos viendo más volkis y volkis y volkis. Esto no lo hacen todos los años en Calle. Ya usted sabe. Para el año que viene estamos en octubre. Pues para este tiempo hacen uno. Hacen en Cuamo. Hacen en Ay Bonito. Hacen en Dorado. Hacen... No me acuerdo otro sitio, pero hacen... Hacen muchos videos. Digo, perdón. Muchos shows. Muchos volkis y shows. Mira, usted tiene ahí un baño. Eso es un baño prácticamente. Y se roba ahí, se bañan ahí. Hacen la número uno, la número dos. Como le dicen aquí. Hablando... En palabras... Fácil de digerir al oído. Porque hay gente que se ofende. Aquí están. Recuerda suscribirse. Darle like y compartir. Eso es gratis. Me estoy poniendo... Me estoy poniendo ronco. Suscribirse es gratis. En YouTube. En YouTube. En Facebook. Facebook. Instagram. TikTok. Ya se me fue la ronquera. Y... Twitter. Que ahora es S. Ahora es S. La compró él. En los... En los... En los... En los... En el magnate. Y YouTube. Suscribirte. Y lo más importante es suscribirse. Y darle like. Like, like, like. Suscribirse. Siempre. ¡Siempre! 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 Ese era el buggy mío Rotativo también Igual que el de Nolito 12A Si usted ve en la parte de atrás se ve radiador